Quisiera aclarar nuestra historia Ponerle un inicio y darle un final Y entender después de mucho tiempo que Caminar conmigo a ti te hace mal Comprender que para ti yo nadie soy Que un lugar jamás tendré en tu corazón Y quitar ya de mi mente de manera permanente Esas ganas ya de verte cuando salga el sol Y es que entiendes soy un tonto soñador Que aún creí en las palabras del amor Yo te entiendo que soy feo, que no poseo dinero Mucho menos auto nuevo, pero veme aquí estoy He tenido mis desvelos componiendo esta canción No te pido que respondas, solo ponme atención Es momento de que calles y que escuches mi canción He pasado el tiempo libre buscando la inspiración Queriendo tener en mente porque todo terminó Pero por mucho que intento yo no encuentro la razón Me es difícil dialogar cuando tú estás a mi lado Poniendo tu sonrisita otra vez me has ganado Sabiendo tú muy bien que yo sigo enamorado Ocupas tus encantos para darme un golpe bajo Pero entiende, hoy quiero ser libre otra vez Disfrutar de los placeres que se pueden obtener El reír, el llorar, el cantar, el odiar Componer más canciones y tenerte que pensar Y es que ya quiero tener lo mejor para mí Tendré que serte sincero, tú me has hecho ya sufrir Después de mucho tiempo por fin yo entendí Que todo lo que buscas no existe en mí Y es que entiende, soy un pobre soñador Que aún creí en las palabras del amor Por eso aquí yo vengo, esta vez ya es en serio Dejemos de lado el juego, si no quieres dímelo Hablemos siendo sinceros, pongamos todo el empeño Y digamos con certeza que fue lo que nos pasó Si no quieres yo, te entiendo Dejémoslo por favor, solo recuerda que aquí Quien puso el punto final No fui yo Es que entiende, soy un tonto soñador Que creí en tus palabras de amor Dejémoslo por favor, solo recuerda que aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!